Música Y pa' que le zapatee mi raza de guerrero Y que resumpe la raza y su corteño banda paletazo Ay, ay, ay Y ahí le va señor Memo Campo Y todos los destructores Puro Julián y a mi compa Música Báilele, báilele, báilele Bien jalao pa' Michoacán Ánimo tu variante Música 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 Música